Sipal Kido Las personas eran Argentina o Estados Unidos Él decidió Argentina porque tenía un pariente de la mujer acá Y bueno, cayeron y ahí es donde aparece Sipal Kido en Argentina Lo distingue tal vez la falta de haberse esplayado tanto Es decir, no se ha deportivizado Sigue manteniendo las bases de un arte marcial Muchas veces vos te reunís con maestros o con grabaciones altas Y los ves que no vas a ver tipos atléticos Es raro que los veas porque ellos dicen que es un arte marcial Se entrena para sobrevivir Que era la base de cómo entrenaban ellos En el seminario tuvimos una visita del sabón NIM Dardo Grigol Y el sabón Héctor de Lima de Capital Federal Ellos pertenecen a la Federación Sudamericana de Sipal Kido Y bueno, te hablamos relación porque él tiene familia acá Cuando yo abrí la escuela nos conocimos mediante Facebook Y bueno, estuvimos coordinando Recibimos una visita en mayo Realmente nos llevamos bien Y más que nada conocer hacia qué apunta cada escuela La escuela bien, creciendo de a poco Y creando una expectativa Y ya lo más importante es que en la localidad El término Sipal Kido va dejando de ser una palabra extraña Y de a poquito nos vamos haciendo conocidos En lo que es defensa personal le puede llegar a servir Ojalá nunca tenga la necesidad de usarlo Es lo que siempre hablamos nosotros Entrenamos para la guerra Pero ojalá nunca tengamos que usar Nada de lo que aprendemos en la práctica Sería lo mejor Poder evitar todo ese tipo de problemas